Música El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, ha informado sobre el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente en Soria. Vengo a Soria porque seguimos creyendo en el proyecto empresarial, industrial, generador de riqueza, de actividad y, en consecuencia, de empleo. Un proyecto bueno, positivo, importante para Soria, para Castilla y León, que lo fue en su día y que lo sigue siendo hoy. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha reconocido la contribución de los sindicatos a la construcción de comunidad en un acto homenaje a Fermín Carnero. Quien no entienda que el sindicalismo, que la organización, esas organizaciones que son reivindicativas, pero que en una visión moderna son también líderes, son dialogantes, son propositivas, tiene un papel en la España democrática, en la España plural, en la España de progreso que estamos construyendo a partir del modelo constitucional, es que no entiende absolutamente nada. Y en Ávila ha participado en la reunión de constitución de la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saez de Santa María, y donde el presidente autonómico ha recordado el compromiso de la comunidad con el patrimonio. Asumimos la responsabilidad de preservar, recuperar, rehabilitar y poner en activo un patrimonio cultural que es de todos los españoles, que está al servicio de España y que en muchos casos es de reconocimiento y de valor universal. Pero ello implica un importantísimo esfuerzo económico que creo yo también debe ser compartido. Por otra parte, las directoras de Análisis y Planificación, Marta López y de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, María de Diego, se han reunido con representantes de los gobiernos de Galicia, Asturias, Aragón y Extremadura para abordar proyectos comunes sobre demografía. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, se ha mostrado satisfecha tras asistir en Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera por la decisión del Estado de ceder a las comunidades autónomas la recaudación del impuesto de patrimonio, lo que suponen aproximadamente 40 millones de euros para Castilla y León. La recaudación por el impuesto de patrimonio no se va a ver compensada cuando se haga la liquidación del ejercicio 2012 que se hace en el año 2014 y por lo tanto son más financiación para la comunidad autónoma, para la comunidad de Castilla y León. Y en ese sentido, pues yo creo que he agradecido al gobierno en definitiva su generosidad, porque supone que las comunidades autónomas, en especial la comunidad de Castilla y León, pues va a tener más recursos derivados precisamente de la cesión de los ingresos de este impuesto y su no compensación. Ante el Consejo Económico y Social ha comparecido Pilar del Olmo para explicar la posición de la comunidad en materia de financiación autonómica. Y entre los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, destacar una subvención de más de 8 millones de euros destinada a financiar dos proyectos declarados de especial interés, que además permitirán mantener 7.013 puestos de trabajo. Los dos proyectos subvencionados corresponden al desarrollo de nuevos proyectos en el sector de la automoción. En concreto, corresponden a Nissan y a Renault, que como saben son dos ensambladores de vehículos presentes en la comunidad.